Gracias. Compañeras y compañeros, ya lo hemos dicho, el sistema de justicia en México está mal, lo sabemos, pero estas reformas solamente van a empeorar la corrupción, la impunidad y la injusticia que hoy se vive, son sin duda alguna un retroceso. Pero si ya creíamos que la reforma judicial era absurda, un capricho y una forma de someter al Poder Judicial a las órdenes del Ejecutivo y del Partido Mayoritario, al leer justamente los dictámenes que hoy estamos discutiendo de estas leyes secundarias, nos alarmamos aún más. Lo hemos dicho, la elección de personas juzgadoras no garantiza su autonomía, sino todo lo contrario, pero este método, del que ya se ha discutido bastante, tampoco garantiza la llegada de los mejores perfiles. Es un engaño decirle a las personas, a la ciudadanía que con este cambio ya habrá justicia en México, que se acabará la impunidad o que es el pueblo el que elegirá a las personas juzgadoras, cuando en realidad sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo con mayoría de Morena colocarán a quienes le sean más cómodos en estos comités de evaluación y terminarán decidiendo quiénes son las y los candidatos que luego llegarán a las boletas. Por lo que lo más común será que las y los jueces, magistradas y ministros sean personas afines al poder. Se acaba así, compañeras y compañeros, la autonomía y la carrera judicial. Se desechan años de experiencia y el trabajo de miles de personas. Se acaba la división de poderes. Esta reforma, además, carece de perspectiva de género. Ya lo han manifestado académicas, integrantes de organizaciones feministas. Se está acabando con la carrera de jueces y magistradas, que al igual que nosotras, quienes hoy, compañeras diputadas, estamos aquí, al igual que millones de mujeres en México, tuvieron que vencer obstáculos machistas para llegar a desarrollarse profesionalmente. Ellas, en el poder judicial, porque las mujeres vivimos en condiciones de desigualdad en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esta reforma ha sido ciega ante esto. La propuesta que estamos discutiendo precisamente de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo hemos dicho, es un proceso confuso, contradictorio y complejo para las autoridades. Por eso, el voto de la bancada de Movimiento Ciudadano fue en contra. ¿Por qué? Porque este proceso complejo para las autoridades electorales está generando incertidumbre. Este proceso que se está planteando deja muchas interrogantes, pero no solamente va a generar incertidumbre en estos momentos, sino que en un futuro vendrán errores. Pero además, para quienes aspiran a ser personas juzgadoras, este proceso les va a implicar dejar de pensar en su preparación o dejar de pensar en lo más importante, que es la aplicación de la justicia, para pensar como políticos, como políticas, concentrarse en ganar elecciones. Se convertirán en candidatas y en candidatos en campaña, pero sin financiamiento. Esto hará que se pueda corromper el proceso con intereses de grupos ilegales. A eso los estamos orillando, los estamos dejando a merced de cualquier grupo interesado en manejar la justicia a su favor. Los errores en esta reforma judicial demuestran que son ocurrencias, que el regalito al expresidente saldrá muy caro, pero quien lo va a pagar va a ser el pueblo. La reforma judicial no beneficiará a las y los ciudadanos, no garantizará el acceso a la justicia, no va a disminuir los altos niveles de impunidad y no, no va a acabar con la corrupción. Sólo va a beneficiar a quienes hoy tienen el poder, como hicieron también los gobiernos del PRIAN. Porque hay que decirlo, en el pasado se cometieron errores que hoy han llevado a nuestro país a la impunidad y a la injusticia. El PRIAN no supo resolverlo, por eso ya se van, pero hoy, donde todavía gobiernan, como en Aguascalientes, siguen violando derechos y disposiciones de la Corte. Compañeras y compañeros, la solución para darle acceso a la justicia, a las y los mexicanos, por eso debe ir más allá de intereses partidistas. En Movimiento Ciudadano convocamos a un diálogo nacional. Hemos insistido en escuchar sin simulaciones a personas expertas en la materia, que escuchemos a las y los integrantes del Poder Judicial, a la academia, a los estudiantes, a las organizaciones de la sociedad civil. En la bancada naranja convocamos a un encuentro con todas las voces para replantear el sistema de justicia local y federal, desde las fiscalías hasta los máximos órganos de justicia en el país y, por supuesto, también el fortalecimiento de las policías locales. Entonces, pese a los oídos sordos del oficialismo, no nos vamos a callar, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir insistiendo e impulsando propuestas para lo verdaderamente importante, que haya justicia y paz para México. Por eso daremos el debate, ya lo hicimos en lo general, seguiremos también en este debate, en las reservas, en lo particular y seguiremos en Movimiento Ciudadano levantando la voz. Muchas gracias. Gracias, diputada.